Inés, ¿por qué has traído ese tubo? Porque es que he ganado... Un poquito más alto, por favor. He ganado... El que has ganado. Las fotos y aquí. ¿La foto de qué has ganado? Ah, esas fotos que estaban ahí fuera del reciclaje, del concurso de Lampa. ¿Y lo has ganado? ¿Y qué ha pasado con este tubo? Pues que has ganado y qué ha pasado. ¿Qué te han hecho por ganar? ¿Te han dado esto? ¿Y qué es esto? A ver, a ver. Vamos a abrir a ver qué es. Ahí va, ahí va. Mira a ver si lo puedes abrir en el suelo. Desplegarlo en el suelo mejor. ¿Qué es, Inés? ¿Qué crees que es? Un mapa. ¿Un mapa? ¿Un mapa de qué crees que es? ¿Del mundo? ¿Quieres que lo coloquemos en la pared y veamos a ver lo que es? Y lo leo yo lo que pone. ¿Eh? Vamos a comenzar.